La construcción de los talleres de soldadura, electricidad y mecánica automotriz del centro EPC tienen un 80% de avance, así lo informó el director general Samuel Rivera durante la gira de trabajo que realizó a este distrito que incluyó una reunión con miembros del Sindicato Nacional de Instructores de la Formación Profesional a fines y similares. Reafirmando el compromiso de rendir cuentas ante los sectores productivos y los gremios de trabajadores, el director Samuel Rivera presentó a los directivos del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados el informe de gestión de todos los proyectos ejecutados entre el 2017 y el 2018 en beneficio de la formación profesional de los panameños. Un total de 158 funcionarios del INADE han ingresado a la carrera administrativa en los últimos 12 meses. El último grupo de 22 trabajadores que ingresó esta semana tienen entre 7 y 46 años de servicio en la institución. Con la decisión de crear una comisión técnica que revise los temas que ayuden a hacer más exitosa la formación técnica en los centros penitenciarios del país finalizó la reunión que sostuvieron la viceministra de gobierno, China Sousa, y el director Samuel Rivera. Esta comisión reglamentará las capacitaciones que se imparten a los privados de libertad. La directora provincial de Panamá, Marina Ezeño, en representación del INADE y ejecutivos de la empresa panameña de alimentos dieron inicio al proyecto de capacitación a los trabajadores de esta empresa en las áreas de electricidad, electrónica, inglés y atención al cliente. Una herramienta para la vida. ¡Gracias!